de esos tapatíos, de esos bonitos, de esos que con esos te conquistan este tema es dedicado especialmente para los competes sabrosos y mi negrito que tiene su novia con esos hojas y mi negrito que tiene sus hojas vamos a velar tus ojitos vamos a ver que es mi niño Peralta, Mari Suez, Bala Naez, el pequeño Brandon, Ángel Díadegui, Nativita Siza Miki, Ventes Coco, Samurai, el más sabroso también cariño y con ternura, gracias mi corazón para el moneda, familia Martínez, gitana, edis y boneros toda la funereta, el Miguel Rodríguez, Zúñigo Dragón, Rote Miranda, el César, chicos locos también cariño y con ternura, gracias mi corazón lucha a cuatro hierbas borro solidario el Dani el maldito paso su rumbo la chiquita Monse el dos es un placer ojitos bonitos papi no es la tina que tiene los ojos más hermosos hay el Dutrilán y mi Giovanni de Chimalhuacan el Dutrilán y mi должно ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video